No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón, no pares más Que la vida sin dolor no sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón, no llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Si yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y será la cicatriz De que yo sé entregarme Porque la vida es el amor Porque la vida es el amor Que la vida espera ya Loca Yo lo tuve entre mis manos Y dormía entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón, no pares más Que la vida sin dolor no sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor